Inició primer debate de proyecto de ley orgánica de lucha contra la corrupción. Presidente de la Asamblea, José Serrano, se reunió con cuerpo diplomático acreditado en Ecuador. Oposición legislativa recoge firmas para impulsar un juicio político en contra del superintendente de comunicación, Carlos Ochoa. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar con Benji Sánchez. www.asambleanacional.gov.es. De inmediato la revisión de la información. Este miércoles inició el primer debate del proyecto de ley que busca evitar la corrupción. Los legisladores hicieron hincapié en que con esta iniciativa se busca precautelar los recursos de la ciudadanía. Ricardo Bravo con un resumen de la sesión del Pleno. La presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Marcela Aguiñaga, expuso el objetivo del proyecto de ley. Evitar bajo cualquier consideración la impunidad. Y que la propuesta reforma a seis normativas. Al Código Orgánico Integral Penal, a la Ley de la Contraloría General del Estado, a la Ley de Servicio Público, a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Explicó que para delitos como peculado, enriquecimiento ilícito o concusión en la etapa de indagación previa, ya no se requerirá informe de Contraloría. Lo que no se puede hacer en este momento, en la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, es formular cargos en la etapa ya procesal que se llama instrucción fiscal. Estamos dando un paso más allá. Pero que eso no sea medida dilatoria para que la mano de la justicia, la mano del pueblo, llegue. Luis Fernando Torres felicitó la iniciativa, aunque agregó que la corrupción no terminará con una reforma legal. Vamos a combatir la corrupción para que los corruptos sean procesados y sean sancionados. En ningún organismo de control puede existir y pueda participar ningún pariente. Patricio Donoso mostró su respaldo a la reforma a la Ley de Participación Ciudadana. Porque es público y notorio que aquellos que han denunciado actos de corrupción han sido y están siendo perseguidos. Es que eso es inaudito. Durante el debate parlamentario también se mencionó la sanción al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, por su supuesta participación en el delito de asociación ilícita dentro de la trama de Odebrecht y la consulta popular. Ricardo Bravo TVL Noticias. Los asambleístas de la bancada de Creo, Fabricio Villamar y Lourdes Cuesta, anunciaron que presentarán una solicitud de juicio político en contra del superintendente de comunicación, Carlos Ochoa, por abuso de poder. Indicaron que este miércoles inicia la recolección de firmas para dar trámite al proceso en la Asamblea Nacional. En rueda de prensa, los asambleístas Lourdes Cuesta y Fabricio Villamar dieron a conocer que el bloque de la unidad por el cambio solicitará un juicio político contra el superintendente de comunicación, Carlos Ochoa, por abuso de poder. Aunque señaló que el proceso contaría con el apoyo y participación de todos los ciudadanos, periodistas y medios de comunicación afectados por la Supercom. El legislador Villamar detalló las causales del proceso. Abuso de autoridad para coartar la libertad de expresión. El abuso de autoridad para coartar el derecho a la seguridad jurídica. El abuso de autoridad para coartar la propiedad privada. El uso de la institucionalidad para fines privados y en donde no puede actuar en casos en que entren en conflicto de intereses. La asambleísta Lourdes Cuesta solicitó a la ciudadanía su participación y señaló que Ochoa no representa a nadie. Entiendo que en otras ocasiones el CAL se haya unido, los asambleístas de otros bloques se hayan unido para proteger a sus compañeros. Este señor no representa a nadie. El legislador Villamar informó cuándo iniciaría la recolección de firmas y sostuvo que el Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador serán veedores en este caso. El día de hoy comenzaremos ya con la recolección de firmas. Posteriormente el asambleísta Elizabeth Cabezas en rueda de prensa también se refirió al tema. Crítico el trabajo de la Comisión de Fiscalización que aún no ha convocado a Ochoa tras su pedido para que comparezca ante esa mesa legislativa. Y no descartó su apoyo al juicio político. Nos parecía que lo más prudente era que se cumpla justamente primero el procedimiento de la comparecencia y eso no descarta que se derive en un juicio político a futuro. Indicó que desde la bancada de oposición aún no se ha planteado el tema al movimiento Alianza País. Karel Sack, TVL Noticias. Posterior a este anuncio de los asambleístas de oposición, la Supercom emitió un comunicado oficial en respuesta que señala la Superintendencia de Comunicación ante el anuncio de un posible juicio político al titular de este organismo informa que respetuosos de la Constitución y las leyes, el superintendente acudirá a la Asamblea Nacional en caso de ser llamado y a cualquier otra instancia que sea necesaria para demostrar documentadamente la observancia de las disposiciones constitucionales y legales en los procedimientos tramitados durante su gestión. En otro tema, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, mantuvo un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en Ecuador. La inversión extranjera, la erradicación de la violencia de género y el retiro de la visa Schengen para los ecuatorianos fueron los temas que acordaron serán prioritarios en este año. El presidente de la Asamblea Nacional expuso ante el cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador los temas que serán prioridades en el legislativo durante este 2018. José Serrano explicó que se pretende encontrar mecanismos para dar seguridad jurídica y reforzar la inversión de países extranjeros. Quisiera señalar que nosotros vamos a encontrar el mecanismo para que efectivamente estos tratados puedan recuperar su vigencia. Además destacó la aprobación de la ley para erradicar y prevenir la violencia de género, normativa que aseguró es un referente a nivel mundial y también recibió el reconocimiento por parte de la embajadora de Canadá. Una ley que nos permitirá tener un sistema institucionalizado de prevención contra la violencia a las mujeres. Y creo que es un muy buen ejemplo de acciones concretas en que podemos trabajar sectores realmente que son de interés común. Sobre la situación de Julian Assange, el titular de la legislatura aprovechó la presencia de la embajadora del Reino Unido para proponer una reunión entre las comisiones parlamentarias de relaciones internacionales de ambos países. No se lo ha hecho en el tratamiento público que probablemente interesa desde una cierta perspectiva política, pero en la búsqueda de una solución de este caso que es en lo que está enfocado el gobierno y el Estado ecuatoriano, el tratamiento corresponde hacerlo con este nivel de confidencialidad. En el encuentro, Serrano solicitó el apoyo del cuerpo diplomático para que la Unión Europea retire la visa Schengen para los ecuatorianos. La petición tuvo respaldo de la embajadora Mariana Evang. Y al mismo tiempo podamos con ustedes encontrar los mecanismos, los mecanismos más eficaces, más cortos. Estamos muy atentos, estamos trabajando y vamos a ver si podemos hacer avances en el curso del año. Los incentivos entre alianzas público-privadas, el combate de narcotráfico, la garantía por los derechos de los niños fueron otros de los temas que acordaron trabajar en conjunto con varios países. Lorena Espinosa, TVL Noticias. A través de su cuenta de Twitter, el consejero Paul Salazar anunció que el Pleno del Consejo Nacional Electoral negó la solicitud de entrega de clave presentada por el Partido Político Revolución Ciudadana, conformada por exintegrantes de Alianza País. El consejero manifestó que el motivo responde al incumplimiento de requisitos legales y reglamentarios. La vicepresidenta del organismo electoral, Ana Marcela Paredes, indicó en la misma red social que Revolución Ciudadana es un concepto, un nombre en uso por parte de otra organización política. No se puede autorizar el uso a otra. Ante la decisión, el asambleísta nacional, Carlos Viteri, expresó que tomarán acciones luego de la consulta popular, mientras que el oficialista Lenín Plaza aseguró que se debe respetar la decisión y argumentos del CNE. Después del 4 de febrero ya tomaremos una decisión, analizaremos como organización política para evaluar y tomar decisiones sobre los próximos pasos que tenemos que dar. Pero mis instancias nacionales se encuentran agotadas prácticamente. Vamos a recurrir a instancias internacionales, es lo único, lo último que nos queda. Nosotros esperamos que el CNE haya cumplido con lo que estipula la ley y si es así tienen todo el derecho, esperamos que se cumplan esos requisitos y como todos tenemos el derecho de formar movimientos o partidos políticos, cuando esto así ocurra, el partido o movimiento Revolución Ciudadana pueda irse conformando para que sea en el debate político que el pueblo ecuatoriano en su momento, cada que llegan las elecciones, pueda escoger a sus autoridades. La Comisión de Participación Ciudadana, conjuntamente con la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, FESE, analizaron la participación electoral de los jóvenes de 16 a 18 años que tienen derecho al voto facultativo. Esto de cara al próximo plebiscito previsto para el 4 de febrero. Jorge Piedra, presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, acudió a la Comisión de Participación Ciudadana para conocer, a través de la mesa legislativa, lo relacionado al voto facultativo que ejercen los jóvenes de 16 a 18 años en los procesos electorales. El voto facultativo, conjunto con la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador y el Movimiento Estudiantil Organizado, lucharon en 2008 en la Asamblea Constituyente de Montecristi por conseguir el voto facultativo. Según el Ministerio del Trabajo, los jóvenes desde 15 años son entes productivos que generan riqueza. En esa medida, los estudiantes, si podemos generar riqueza, también podemos decidir qué es lo que queremos de nuestro país. De su lado, Ember Aguirre, presidente nacional de Juventud Revolucionaria del Ecuador, explicó en qué consisten las preguntas de la consulta popular, pero además mostró su respaldo al plebiscito del 4 de febrero. Por su parte, Héctor Yepes, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, destacó la importancia de que varios jóvenes puedan ejercer su derecho al voto el próximo 4 de febrero. Se trata de ir a ser ustedes protagonistas, a tomar el destino del país en sus propias manos. Así que primero mi invitación a que vayan el 4 de febrero a votar, no importa cómo, ya vamos a hablar de mi opinión, pero sea que estén por el sí o sea que estén por el no, no dejen que los otros decidan por ustedes. Quienes pueden acceder al voto facultativo son las personas con discapacidad, menores de 18 años, mayores de 65 años, extranjeros, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Debate ley anticorrupción. La corrupción que evita la corrupción. La corrupción que evita la corrupción, es la corrupción que evita la corrupción de la corrupción de la corrupción. La corrupción que evita la corrupción, no es el 4 de febrero de la corrupción. El 4 de febrero de la corrupciónON. Hasta aquí la interpretación en el Kichwa. Regresamos con TVL Noticias Emisión Estelar luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Estelar. Más noticias amigos. Este miércoles se desarrolló la segunda sesión de la recientemente creada comisión ocasional para atender los casos de personas desaparecidas. Su presidente y legislador, Absalón Campo Verde, explicó el cronograma de trabajo y resaltó la necesidad de elaborar un registro único de personas desaparecidas. Por su parte, la asambleísta María Gabriela Larreategui sostuvo que un ciudadano que haya sido sentenciado por la desaparición de un menor de edad no puede ser beneficiado con la reducción de años a su condena. Con este criterio coincidió la asambleísta Soledad Buendía, quien puntualizó que se deben endurecer las penas incluidas en el Código Orgánico Integral Penal y también imponer sanciones a las autoridades que hayan demostrado negligencia. Por su parte, la legisladora Sonia Palacios indicó que mientras el Ministerio del Interior señala que existen en el país unos 1.500 desaparecidos, algunas organizaciones sociales precisan que esa cifra ascendería a cerca de 4.000. En ese marco, para el titular de la mesa legislativa, los funcionarios de la Fiscalía han quedado debiendo mucho al país. Está previsto que en las próximas sesiones de la comisión sean recibidas diversas organizaciones y familiares de personas desaparecidas. La Comisión de Desarrollo Económico continúa con el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Tránsito. En esta ocasión, el debate se centró en la regularización del transporte rural. Los integrantes de la mesa plantearon que la norma sea más flexible para esta modalidad de transporte. La Comisión de Desarrollo Económico centró el análisis de las reformas con el tema de la regularización del transporte rural y las dificultades que atraviesan los operadores de esta modalidad por la falta de una regularización específica. Para ello, escucharon a Pablo Calle, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, quien dijo que la institución trabaja en un proyecto que contribuirá a la regularización de este tipo de transporte. Se ha iniciado con un piloto en cuatro provincias, Inbabura, Tunguragua, Chimbrazo y Cotopaxi. Y este estudio se lo está realizando con el apoyo, la participación y el acompañamiento de los grupos de comuneros que se encuentran en esa zona y básicamente la coordinación se está haciendo con la CONAGI. Sustentó que el Estado debe intervenir en temas de exoneración de impuestos e incentivos. Por parte del Estado para solucionar la movilidad de estas personas. Y número dos, que yo considero que efectivamente todos estamos de acuerdo en esto, debe ser en condiciones seguras y en condiciones dignas. El asambleísta Homero Castañer mencionó que el tema del transporte rural no es simple, ya que los usuarios se deben transportar a grandes distancias, por lo que es necesario dar soluciones menos punitivas. Le multo, que le llevo detenido, que le bajo puntos en una licencia, una ley que más bien genere esa conciencia en el ciudadano común que coge un vehículo. Por su parte, el legislador Fernando Burbano mencionó que los mayores índices de siniestralidad no se registran en la ruralidad y propuso un mecanismo de regularización para la transportación en zonas no urbanas. Por eso hay que permitir que el vecino transporte a sus vecinos, que haya ese acto de solidaridad que hay en el campo, bajo qué normativa expresa de que no se abuse de la velocidad ni de la capacidad de llevar tantos pasajeros o de llevar tanta producción en los baldes de sus pequeños camiones o camionetas. Por otra parte, la Comisión trató el proyecto de innovación al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Efraín Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional tramitará un proyecto de reformas a la Ley de Régimen Especial de Galápagos. Los comisionados elaborarán una hoja de ruta y prevén convocar a varias autoridades y residentes de la provincia para el análisis de la propuesta. La Comisión de Biodiversidad abogó conocimiento de un proyecto de reformas a la Ley del Régimen Especial de Galápagos. La propuesta es de iniciativa del asambleísta oriunda de esa provincia, Brenda Flor. Allí manifestó que la mesa legislativa cuenta con la experiencia en el tratamiento a leyes de regímenes especiales, porque en esa comisión se trabaja la Ley Especial para la Amazonía y detalló aspectos que contiene la reforma. La protección y vigilancia de nuestras áreas protegidas de Galápagos, el derecho preferente al residente permanente de Galápagos, el régimen migratorio, las políticas públicas para el residente permanente de Galápagos. El comisionado Carlos Viteri indicó que el documento incorpora cambios de orden administrativo. Temas de orden institucional, temas que tienen que ver con, por ejemplo, con el tema ambiental, con el tema de incentivos económicos, etc. Una variedad de temas. El derecho preferente para los residentes de Galápagos es otro tema en el que se enfocarán según la legisladora Flor. La comisión llamará en los próximos días a varias autoridades y residentes de la provincia para recoger sus criterios en el marco del tratamiento del proyecto. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Ahora les contamos que la Comisión de los Derechos de los Trabajadores aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social que propone el incremento de la pensión para el Seguro Social Campesino. Esta es una iniciativa del Ejecutivo. La discusión estuvo enfocada en el incremento de las pensiones por jubilación dentro del Seguro Social Campesino. Tras superar la sanción impuesta por el Consejo de Administración Legislativa, la asambleísta Cristina Reyes precisó que en el informe para primer debate no se señala la sostenibilidad del Seguro Social. ¿Dónde está el aporte que el gobierno, en este caso, va a asignar para el incremento? Fue en octubre del 2017 que el entonces presidente del Consejo Directivo del IES, Richard Espinosa, se reunió con el presidente de la República, Lenín Moreno, para entregar un informe sobre la situación del Seguro Social y presentar la propuesta de incremento a la pensión de jubilación por vejez y discapacidad de los pensionistas del Seguro Social Campesino. El incremento anunciado va de 63 a 100 dólares. Samia Tacle, asambleísta alterna de Vicente Tallano, indicó que es necesario precisar la información correspondiente al último estudio actuarial del IES. Nosotros los asambleístas no tenemos el texto, por ende no podemos revisar cuáles son las recomendaciones completas que hace este estudio. Pero Bayron Valle restó importancia al estudio actuarial. Defendió la entrega de una pensión por jubilación a más de 1.300 personas. Ninguna persona jubilada tenga hoy día una pensión menor a la mitad de un salario básico. Los ingresos anuales del Seguro Social Campesino alcanzan los 300 millones de dólares y es uno de los cuatro fondos que no presenta déficit actuarial, según los datos del informe realizado por Actuaria Consultores en el 2010. Este documento es el único que es público. El informe para primer debate será remitido al presidente de la Asamblea Nacional previo a su discusión en el Pleno de la Legislatura. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Educación continúa el análisis de las observaciones previo a la elaboración del informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior. En esta ocasión, la mesa recibió en comisión general a los representantes de la Asociación de Profesores Politécnicos de Chimborazo, quienes plantearon sus preocupaciones en torno a la autonomía de las universidades. Ángel Silva es presidente de esta agrupación. Nosotros pensamos restituir la autonomía universitaria como fue. Sí, que nos permitan autogobernarnos, autorregularnos, que nosotros decidamos nuestras autoridades, que nuestras autoridades de las universidades y escuelas politécnicas, académicas, sean realmente producto de una voluntad democrática, libre de todos los estamentos de la universidad o de la politécnica de Chimborazo, representados por los profesores, por los estudiantes, por los empleados, por los trabajadores. Hoy por hoy, a los decanos, según la ley, designa el señor, la primera autoridad, el representante legal de la universidad o de la escuela politécnica, que es el rector, cosa que realmente es totalmente antidemocrático. Comisión Ocasional Desaparecidos Comisión Ocasional Desaparecidos Comisión Ocasional Desaparecidos Comisión Ocasional Desaparecidos Económico Mingariska Pizan Kakapukuna Imapis Aztawan Kaipi Niyan Kaspakati Kunkunami Kaikutinka Kaipi Ley Orgánica del Tránsito Kamachi Musu Giacinapimi Riku Kunkuna Ka Sinajati Hatun Yoye Kuna Imata Nya Upama Katispaka Ima Sinajakasna Runa Jacta Kuna Pi Antawa Kuna Purinata Riku Napa Kasna Kamachi Kuna Imatami Aji China Karnispami Kaipika Uijachirka Kuna Reforma Ley Galapago Sinajati Kasna Kai Kamachi Imata Musu Giacinapak Kaipika Uijachirka Kampesino Aptun Yanapa Ipikimiriska Runa Kuna Ta Ima Sina Aztawan Yanapa Ikunata Chasquichun Riku Napa Gmi Aji Chikunchi Nispami Uijachirka Kuna Masikuna Kaya Kama Kaya Kuna Mikotin Sida Yatik Tigra Kusho Hasta aquí la interpretación en el Kichwa Amigos a continuación la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este jueves 25 de enero de 2018 7 horas con 30 el asambleísta Esteban Albornoz invita a la presentación del grupo parlamentario de energía desarrollo y medio ambiente que promueve la defensa y respeto a los derechos de la naturaleza Será en el salón de expresidente segundo piso del palacio legislativo 8 horas con 30 sesión de la comisión de educación con el tratamiento de varios proyectos de ley La ley reformatoria, la ley de educación intercultural, las reformas a la ley de educación superior Un proyecto de ley de crédito estudiantil sin intereses Reformatoria a la ley orgánica de educación superior 9 de la mañana sesión de la comisión ocasional Ampetra para recibir a la ministra de inclusión económica y social Berenice Cordero También el conocimiento y aprobación del informe de la comisión sobre la investigación del caso Ampetra Será en el primer piso del palacio legislativo 10 de la mañana rueda de prensa del asambleísta Raúl Tello Quien presenta el proyecto de resolución referente a las afectaciones y medidas preventivas Tomadas por efecto de las descargas de agua y sedimentos de la represa hidroeléctrica Manduriacu al río Esmeraldas La rueda de prensa será en la sala de prensa 10 de la mañana sesión de la comisión de justicia para abocar conocimiento de varias resoluciones del consejo de administración legislativa CAL El trámite del proyecto de ley reformatoria al código orgánico de la niñez y adolescencia Un proyecto de ley reformatoria al código civil Otro proyecto de ley de extinción de dominio Y finalmente una propuesta de ley reformatoria al código orgánico integral penal 11 horas con 30 a continuación de la sesión número 20 de la comisión de educación Con el análisis de los aportes realizados por los actores del sistema de educación superior En las mesas de trabajo establecidas previa a la elaboración del informe para segundo debate Dentro del tratamiento del proyecto de ley orgánica reformatoria a la LOES 11 horas con 30 a comisión de justicia recibe a Pablo Selly de la Torre, Contralor General del Estado Subrogante A propósito de la ley orgánica de lucha contra la corrupción 14 horas sesión de la comisión de los derechos colectivos Para conocer y analizar el proyecto de ley orgánica de comunicación y libertad de expresión También recibirán en comisión general a la asambleísta María de Lourdes Cuesta Quien expondrá acerca del proyecto de ley de comunicación y libertad de expresión 14 horas con 30 a sesión de la comisión de desarrollo económico Para el conocimiento y tratamiento de proyectos de reformas a la ley de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial También el tratamiento y resolución del proyecto de reformas al código orgánico de planificación y finanzas públicas Finalmente 15 horas, comisión de derechos colectivos recibe a Bayron Balareso, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional Quien presentará observaciones al proyecto de ley del adulto mayor Y a Carlos Muñoz, presidente del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional Quien presentará observaciones al proyecto de ley del adulto mayor a sí mismo Así concluye la emisión estelar de TVL Noticias, amigos Gracias por habernos acompañado, que tengan todos una muy buena tarde Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar